Hoy estoy un poco criticón, tengo que decirlo. Mirad, hay una de las leyes que tenemos en este país, maravillosas leyes que tenemos en este país, dice que los menores de 18 años no pueden entrar en los conciertos. Por una parte se nos dice que los jóvenes tienen que acercarse a la cultura y por otra parte se les prohíbe legalmente que puedan entrar en un concierto. Eso quiere decir una de dos cosas. O bien que se considera que la música no es cultura o que, es mentira lo que dicen, no quieren que los jóvenes se acerquen a la cultura. No sé qué pensáis vosotros. Lo segundo probablemente. Pero como siempre hay que buscar en la parte positiva las cosas, os voy a decir que sabiendo que todos los que estamos aquí somos mayores podemos hablar de guarrerías. Entonces, hay que sacar la parte positiva. Así que, suelta la base. Quiero que prestéis atención a lo que os voy a contar ahora, ¿vale? Sobre todo los chicos, que lo utilicéis en vuestro día a día. Les encanta de verdad. Mira. Sé que es algo místico, pero esto no llegará a ningún puerto si no le pones un poco de amor físico. Deja que te coloque, que te toque, que le dé al botón que haga, que te escuche todo el bloque. Sé hacerlo, la alternativa en la tele basura es el sexo. Si estamos de acuerdo y sucio solo es un concepto, hagamos eso que no has hecho. Muéstrame con señales y algún que otro pelo tu oscuro deseo. Cuando la ropa sobra el corazón se acelera. Bombón es el fondo de mi canción. Respira hondo, bombón. No hay nada sucio en los cuerpos desnudos en uno. Los sucios deben ver lo que hemos hecho al mundo. ¿Por qué secuestran en una escuela y matan niños? Dios mío, ¿qué es eso? Hace falta sexo. Cuando te vio desnuda daría mi alma inmortal por tener un par de manos más. No lo contemos por veces. Dejemos que los labios pesen, los dedos jueguen, las lenguas se enreden. Sube la temperatura, mis manos en tu cintura. Un cohete apuntando a la luna. Paciencia, con un toque de dulce violencia. No hay prisioneros en la guerra, aunque ya te concedan la cabecera. Mientras se derriten las velas y dejas que tu hombre haga que entierren tus piernas. Te lo daré como lo quieras. Te veo aún no la cara, sé que estás él y aunque no preocuparas como... Benditos maldijos, viaje gratis al cielo, sin movernos del sitio bien. Después si quieres te acaricio y te llamo cariño. Ahora mi lengua solo sabe decir cosas feas. Estoy a cien y no oigo cuando me concentro. La solución a todo se llama sexo. 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 Se llama sexo.